La muestra consiste en más de 40 obras de calcos y esculturas del Museo de la Cárcoba. Va a venir gente de la Universidad de la UNA, de Buenos Aires también, y pone a nuestra institución en el mapa, vamos a decir, en la red cultural que va a formar parte de la Bienal. Además de eso, vamos a estar abiertos desde la inauguración, que es el 15 de julio, hasta el 21 de septiembre, vamos a tener la muestra acá. La escuela va a permanecer abierta en vacaciones para que la gente de Resistencia y del Nordeste pueda venir, la gente que visite la Bienal pueda recorrer desde las 17 horas a las 21. Nuestros alumnos van a ser capacitados para poder acompañar a esa gente y dar datos y mostrarles, hacerles hacer el recorrido. Vienen de Buenos Aires, la gente del Museo de la Cárcoba los va a preparar, les van a enseñar cómo hacer la guía con esta increíble muestra que vamos a recibir. También vamos a participar cuando vengan las escuelas, que están invitadas, primarias, de todos los niveles, a visitarnos, por supuesto, una vez que comiencen las actividades después del receso invernal, y van a acompañar a esos alumnos. Con eso tenemos alumnos que, además de hacer sus prácticas docentes en las escuelas, van a poder hacer esta experiencia que es de a nivel cultural. ¿En la muestra hay algún elemento que quiera destacar? ¿Alguna obra muy reconocida, destacada? Bueno, en realidad va a venir el año que viene un David en tamaño natural, que fue gestión del profesor Fabriciano Gómez, que fue alumno de esta institución, egresado de esta institución, profesor de esta institución, mi profesor, y bueno, ¿qué puedo decir de él, de artista, que todos ustedes ya no lo conozcan y no se lo reconozcan? Directora, ¿qué importancia tiene el poder tener esta muestra y que la ciudadanía también se pueda acercar al arte a través de ella? Bueno, yo creo que la intención como institución es de abrir nuestras puertas, así como tenemos estas vidrieras hermosas, que la gente se para muchas veces a mirar las obras que están adentro y niños de las escuelas salen con los padres y los obligan a ingresar a mirar las exposiciones que tenemos normalmente, yo creo que es mostrarles a nuestros alumnos un camino, que no es una escuela que se hace adentro, adentro del aula, sino todo lo contrario, el relacionarse, el arte es algo que es para toda la sociedad, el goce estético es para todos, de todas las edades.